Aprovechando el día de San Valentín, la pareja publicó un comunicado en sus redes sociales en donde no dan detalles sobre su separación. Aunque este 14 de febrero miles de parejas celebran el amor, el actor Alexis Ayala y Fernanda López anunciaron el final de su matrimonio con un breve y profundo mensaje en redes sociales. Luego de 11 años de matrimonio, la pareja decidió poner fin a su relación y lo anunciaron en redes sociales, lo que causó gran alboroto entre sus fans pues la noticia se da en pleno Día del Amor. Partiendo de la base del amor y qué mejor día hoy San Valentín, para hacer de su conocimiento que el amor de pareja entre Alexis y yo se transformó a una bonita amistad. Escribió la actriz en una publicación en Instagram. Fernanda López detalla que decidieron continuar con su amistad debido a que tienen una hija juntos. Hasta el momento se desconocen los motivos que los llevaron a terminar con su matrimonio y no han dado más detalles de su separación. Alexis Ayala y Fernanda López se conocieron durante las grabaciones de El Pantera, en donde ella hizo un papel como actriz y él se dedicó a dirigir. Luego de unos años de relación, la pareja se casó en el 2014 con una espectacular ceremonia, que tuvo como testigo las paradisiacas playas de Acapulco. Juntos tuvieron una hija llamada Roberta, por la que señalaron decidieron tener una amistad para darle siempre las mejores bases para su desarrollo conviviendo en amor y respeto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!